¡Suscríbete al canal! Yo siempre me guié sobre, como dice una canción de Babasónicos, la música no tiene moral, la música no tiene mensaje para dar. Bueno, yo a veces pienso que el arte es así, el arte no tiene moral, es uno el que lo hace. Y en base a eso he leído de todo, pero hay un libro que me genera dudas y que hace un montón que lo quiero comprar y estoy pensando si lo debería leer o no. Y te lo voy a preguntar a vos a ver qué opinas. La pregunta es, la lucha de Hitler, mi lucha de Hitler. ¿Sí o no? ¿Lo leíste? ¿Deberíamos leerlos? ¿Hay libros que son moralmente dudosos? ¿Hay libros que no deberían leerse? A mí, la verdad que he leído otro tipo de libros, ya lo nombré, el de Las Flores del Mal, que me pareció una tremenda apología a la droga, hemos leído libros sobre sexo, hemos leído la Biblia, yo leí el Manifiesto Marxista. Ahora, digamos, siento que hay libros que no, pero este me genera esa duda. Realmente, la lucha. ¿Lo leo? ¿No lo leo? ¿Tiene algo? ¿Está mal? ¿Es un libro maldito? ¿Hay que leerlo? ¿Hay que erradicarlo? Contame vos, ¿qué pensás? A mí me genera dudas y la verdad que todavía, de hecho, no lo tengo, lo estoy pensando, siempre lo veo y digo, ¿lo compro? ¿No lo compro? ¿A dónde va la plata si lo compro? No sé, bueno, me genera cosas. Así que quiero escucharte, contame, ¿qué hacemos? ¿Leemos mi lucha de Hitler o no lo leemos? Contame acá y después les cuento qué hice. Gracias, hasta luego.